Mi nombre es Carlos Cárdenas, vivo en Estados Unidos y este mensaje es para la Federación Galáctica, para la Gran Alianza y otras razas benevolentes que quieran ayudar a la humanidad en este planeta llamado Gaia. Cuando tenía aproximadamente 6 años de edad, me preguntaba sentado en mi cama en la noche, ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué aprender? ¿Qué enseñar? Pero las respuestas no llegaban hasta que conocí a Esbaru por medio de Robert y Gosha. Gracias a los mensajes de Esbaru, mi vida cobró mucho sentido y sé que nada es por casualidad. Ahora estoy aprendiendo cosas que realmente me llenan mi mente, alma y espíritu. Así que por favor ayuden y apoyen la agenda de Esbaru. Todos deseamos un mundo diferente en que podamos elevar nuestra frecuencia para salir de esta matrix que ustedes crearon, para poder pasar a la quinta densidad como ustedes. Por otro lado, estoy triste porque hay otros hermanos que están dormidos y se encuentran bajo la manipulación de un sistema que los mantiene esclavos y sumisos. Pero eso debe de acabar ya. Respeten mi libre albedrío. Quiero un contacto abierto con Esbaru y otras razas benevolentes que deseen ayudarnos. Pare ya a los reptilianos, iluminatis, arcontes y otras entidades oscuras que estén interfiriendo en nuestra evolución. Una evolución que nos merecemos. Ya más de dos mil años atrás desde que llegó el maestro Jesús a este planeta. Espero darle gracias, pero quisiera personalmente agradecer a Esbaru de Erra. Ahora les paso con mi hijo. Hola, mi nombre es Patrick. I was speechless cuando mi padre comenzó a hablar de mí sobre las razas de este planeta. Y aún más sobre cuando él comenzó a hablar de mí sobre Esbaru, a Tieta, a teenager, que era más viejo que me, por 5 años. I would like to have great knowledge like her to be able to help my brothers on this planet of many diseases because it saddens me to see people asking for money to eat or like my mother who is sick and I cannot do anything to help her for her health. I want that my free will be respected and I want an open contact with my friend Esbaru de Erra and other benevolent racists that want to help this planet. Thanks.